Creo que es agradable aportar a una discusión que indudablemente se trata de políticas de Estado, ¿no? Yo creo que antes de dar... no es un diagnóstico personal, yo voy a hablar como me lo pidió Mauricio, acá hay una cuestión técnica que no es opinable, digamos, las cosas son o no son, como dice la ley, o se ajustan a la ley o no. Bueno, antes de adentrarme ahí me parece que todos los vecinos de Federación tenemos que ser conscientes de que las grandes políticas de Estado, por ahí para Doña Rosa cuando aparece una frase hecha, política de Estado, la política de Estado es la salud, la educación, la vivienda. ¿Por qué es política de Estado? Porque estén radicales, estén peronistas, son cuestiones que los políticos tenemos que resolver. Y la única manera de resolverse esas grandes cuestiones que son las políticas de Estado es poniéndonos de acuerdo. Como decía Mauricio, nosotros fuimos concejales en un momento que llevamos con mucho orgullo poder decirlo, quienes estábamos en el Consejo Deliberante en esa oportunidad, radicales y peronistas, en un gobierno peronista, que era el de Abreu, sancionamos una ordenanza que traducida a la práctica es una política de Estado. O sea, los radicales le dijimos en ese momento a Abreu, queremos que se deje de entregar vivienda a los amigos del poder del momento. O sea, cuando estaban los radicales, le entregaban a los radicales más que a los peronistas, o entre radicales y peronistas se ponían de acuerdo, en el momento los que estaban ocupando el poder, en entregarle a algunos familiares o amigos o militantes, según quién tenía el poder. Nosotros dijimos, pero fue la discusión, digamos, no hay que ser hipócrita, en esos términos... Eso se relacionaba, como dice, a gallo medianoche. No sé si era a gallo y a medianoche, pero como no había una regla de entrega, la manera era, bueno, mirá, si hay 10 viviendas, 6 le entregamos nosotros que gobernamos y 4 le damos a ustedes. Pero las 4 y las 6, o sea, las 6 que entregaba el gobierno, les entregaba discreción. Y discreción no quiere decir que la recibía gente que no necesitaba la casa, pero si vos tenés 6 viviendas y 40 personas que necesitan, es muy subjetivo entregarle a quién le entregás las 6 viviendas. No había una ley. ¿Por qué remarco esto? Porque cuando se sanciona esa ordenanza, que es la ordenanza del listado, y el nombre es lo que lleva como objeto la norma, el listado único, público y permanente. Que nunca fue, ¿por qué nunca se cumplió la ordenanza? Viste que, a ver, se exhibía el listado 3 días antes de una entrega de viviendas, pero nunca era público y permanente como se pensó, digamos, ¿no? También, bueno, en eso yo creo que hay que trabajarlo de la misma manera en que nosotros logramos ponernos de acuerdo en aquella histórica sesión. Fue una sesión de un laburo de muchas semanas. Porque ponernos de acuerdo entre radicales y peronistas en que la entrega de la vivienda salga de la órbita de una campaña política, cuando nosotros planteamos, yo lo planteé en esos términos, le dije, muchachos, cuando salgamos a hacer política, mirá que si me votaste voy a dar una casa, no esté más. No esté más. Que cuando un político vaya a pedir un voto no le pueda decir al vecino, si vos me votás yo te voy a dar una casa. Que la casa le toque, como decía el vecino recién en un mensaje que leíste, al que le corresponde. Bueno, la ordenanza está, como todos sabemos, muchas veces se dice que los ladrones entran por un lado y salen por el otro. Las leyes están bien hechas, lo que pasa es que hay que ejecutarlas después. La letra fría de la ley, escrita en un papel, no dice nada si nosotros como ciudadanos no acatamos la norma, digamos. Que fue lo que pasó en este estadio. Y yo creo, para no redundar, porque es un tema que da para cortar mucha tela, en la cuestión puntual que estamos viviendo hoy, yo le podría decir que como autores de la ordenanza del listado único, público y permanente, que fue un logro importantísimo, no hay mejor deseo o deseo más grande de que se cumpla acabadamente la norma, como decía Mauri recién. Y creo, esto lo digo a título personal, que no suma en nada de que las cuestiones judiciales que se han presentado se las exponga, como he escuchado últimamente, con poca claridad. Yo no estoy en condiciones de decir, porque no me interesa entrar en una acusación personal de si se dice la verdad o la mentira, pero hay que ser claro. No se puede jugar, porque acá sí hay 50 familias que estaban en un listado que le adelanto a decírselo, se los digo como autor de la ordenanza, como abogado, como hijo de federación, que en ningún momento pretendí ser beneficiado con una vivienda, todo lo contrario. Me encargué de redactar una norma a la cual la vivienda le toque al que más necesita. No se ha cumplido. Si usted me pregunta a mí, ¿ese listado de 50 personas estaba acorde a lo que manda la norma? La respuesta es no. 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 Por ejemplo, la ordenanza manda de que el 5% de las viviendas, el 5% de las viviendas a entregarse, por ejemplo, de 50 serían 2,5, ¿no? Dos viviendas. Se deben sortear entre los ciudadanos que están anotados en el listado, pero que no tienen más de 15 puntos. Esto tiene una lógica. Cuando nosotros armamos la ordenanza, como es por puntaje, si Lacho Ruiz Día elige tener su familia parental, no casarse, no tener hijos, es una elección de vida y no por no tener hijos o no casarse no va a tener menos derecho de que el que se casa y tiene 10 hijos. Sí, señor. Entonces, la única manera de que el puntaje no afecte una decisión personal de vida como es el que es soltero o el que no puede tener hijos es que exista un mínimo en el cual se sortee entre esas personas. Porque si bien la sociedad, por un montón de cuestiones que no vamos a desarrollar ahora... ¿Sorteo que se iba a realizar hoy o ayer? ¿Ayer? Ayer. Claro. La cuestión es que al armarse los listados, esos sorteos no se hicieron nunca. Yo creo que... Ahí ya hay una violación entonces, Andrés. No se cumplió la norma. Si no se hizo el sorteo. Claro. No, no se cumplió la norma. Ahora, Mauro, yo creo que lo importante, sobre todo teniendo en cuenta que acá no nos podemos más en estos momentos dificilísimos que estamos viviendo, ponernos a jugar a la política y a ver quién hizo mejor las cosas. Sí, sí, sí. Mirá, tenemos que poner blanco sobre negro. ¿Qué es lo que se hizo mal? Y ahí es donde yo quiero llegar cuando digo, no sirve la discusión cuando se da a conocer, por ejemplo, este fallo, claramente el amparo de Gamarra, primero se lo rechaza. O sea, no se hizo lugar. Se fue a Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay, o sea, esa medida de no innovar la recondujeron. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez le dijo al abogado que presentó esa medida, mire, lo que usted está presentando no tiene viabilidad, pero vamos a reconducirlo. No sabía ese dato. A ver, vamos a reconducirlo y vamos a encuadrarlo, digamos, dentro de un remedio que se llama medida autosatisfactiva. Y en vez de decir, mire señor, usted me pidió que yo respete el listado de las 50 viviendas, no, no se lo vamos a respetar, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de política de Estado, de viviendas y de que hay una discusión donde hay más de 1.565 familias, 1.564 familias puntualmente en este momento en el Estado, no podemos darnos el lujo de entregar viviendas, de entregar viviendas y después que se arme una contienda que puede traer como resultado un conflicto social. Entonces el juez lo que hace es decirle, no le voy a hacer lugar a la medida que usted me está pidiendo, pero sí, teniendo de oficio, ¿no es cierto?, de oficio el juez, teniendo en cuenta el objeto de la medida, le dice, el municipio, hasta tanto esto no se resuelva, no va a poder entregar las viviendas, no va a poder sortear las viviendas, no va a poder hacer nada, pero no se la entregamos ni a las 50 ni a nadie. Para que esto, el Tajes lo contó de otra forma y me parece, lo interpretó de otra forma. No, no, por eso le digo que no suma, no suma, porque además si uno a un cliente... Para, para, hoy me lo vendieron como victoria de las 50, ahora adquiere una neutralidad bárbara el tema con lo que estás aportando de esta reconducción y de convertirlo a la cautelar en medida autosatisfactiva. Seguro, ahora lo importante, Mauri, lo importante es que el ciudadano... No, 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 no dejemos de lado, acá hay 50 familias que tienen la ilusión de su casa, bueno, no podemos, aparte de jugar con la ilusión de la gente, generar un conflicto social, porque la gente que... hay mucha gente de esas 50, del listado de las 50, que los que conocemos la ordenanza, van a quedar. De las 50 hay muchas familias que van a quedar, pero hay muchas que no van a quedar porque no es tan acorde al listado. Decirle a un cliente o a esta gente de que le corresponde la vivienda, cuando en realidad no le corresponde, genera una... o sea, va a generar un conflicto con las familias que sí le corresponde. Y yo creo que no es... hay que estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que no es lo mejor ni ilusionar a nadie, sino decirle la verdad. Miren, acá se va a dar, se va a barajar y se va a dar de nuevo. La gente que tiene los puntos acorde al listado, a la norma del listado único y público permanente, va a permanecer en esa lista y la que no estaba acorde, seguramente va a ser ocupado por como manda la norma, por personas que tienen que estar, se deberían hacer los sorteos. Y una vez que eso ocurra, yo creo que todas las partes. O sea, no ponernos a pelear y mandar al frente a los vecinos. Andrés, ¿te estoy entendiendo mal o estás insinuando que va a prosperar un nuevo listado? Según la norma, o sea, según la ordenanza del listado único y público permanente, hay muchas personas que hoy no están en el listado que cuando se reformula el listado van a estar. Sobre todo cuando la medida, la cautelar hoy, autosatisfactiva, ordena que no se entregue la vivienda. En ningún lado el juez dijo que el listado es el de las 50. Dice todo lo contrario. Apa. Claro, claro. Ahí está la interpretación, digamos. Queda abierto entonces este final. No, no, o sea, va a haber que hacer lo que dice la norma mientras no se haga. Si el poder ejecutivo, por ejemplo, al armar el listado único y público permanente, vuelve a desnudar lo que desnudó Gamarra, porque Gamarra es lo que, Gamarra digo la causa, lo que desnudó es que había irregularidades al momento de armar la lista. Bárbaro. Ahora, yo creo que es desafortunado también, esto se lo digo a ustedes como medio, ¿no cierto? Ni siquiera le pongamos intencionalidad. Si ustedes me preguntan a mí, se lo digo, esto no se lo digo como abogado, se lo digo como dirigente político. Vamos a pensar bien, vamos a pensar de que acá todos tenemos la mejor intención, porque estamos hablando de nada más y nada menos, de un momento muy delicado del país, ¿no cierto? Hay gente que la está pasando mal y estamos hablando de vivienda. Los que se equivocaron, que asuman que se equivocaron, y los que tienen que hacer las cosas bien, que la hagan bien. Yo creo que acá la gente lo que quiere son soluciones, no saber quién tiene la razón y quién se equivocó. Desde ese lugar, nosotros creo que todos los abogados de federación y los dirigentes políticos y los periodistas y los vecinos que tienen que esperar incluso otra tanda más de vivienda, que lo hagamos sabiendo de que las cosas se están llevando adelante como corresponde. Te iba a preguntar la última de mi parte. Vos que estuviste en esta, bueno, cuando se creó la ordenanza, que obviamente después quedó formulada, pero bueno, ¿recibí alguna modificación, Andrés, dentro? Porque yo escuchaba una yendo en ahí concejal como, yo interpreté como que hubo algunas correcciones, que hubo algunas pequeñas modificaciones. Sí, hubo modificaciones. Algunas, que esto es opinable, ¿no es cierto? Algunas me parecieron una modificación fantástica. Hubo que muy oportunas incluso y otras no. Le voy a hablar de la que sí, una modificación que fue oportuna. La ordenanza hablaba de que toda persona que tenía alguna propiedad o era titular de algún derecho sobre un inmueble no tenía posibilidad de estar en el listado o tenía menos prioridad. No tenía prioridad. Entonces, si Lacho Ruiz vendía, no tenía casa, pero era heredero junto con cinco hermanos de un inmueble, no podía estar en el listado. Pero en realidad, si vos vendías esa casa, no te podías comprar una. Andrés, hay algo muy injusto que pasó. Que a 50 personas se les dijo, yo te voy a dar la casa, vos sos adjudicatario. Eso pasó, ¿no? Después, por el fallo de, por el amparo de Gamarra, ya pierden su calidad de adjudicatario. Es una lástima porque a esta gente se la ha ilusionado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con respecto a esta cuestión? ¿Cuánto puede durar una resolución de la Cámara? Para que, a lo criollo, ¿se resolverán un mes, se resolverán dos meses? ¿Se tendrá que hacer ese nuevo listado en tres meses, ante fin de año? No, 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 es incierto. Es imposible responder eso. Y no, porque más con el tiempo de la pandemia. La Cámara contenció, la 2 de Concepción, es un juzgado que trabaja, que es pédito, pero... Mirá, yo creo, es una opinión muy personal. Yo creo que el camino más corto y el que merece la ciudadanía en general, no las 50 familias del listado, las 1.500 y pica que están esperando su vivienda, lo que se merecen es que la clase política y los técnicos que tienen conocimiento en la materia, estudien qué es lo que está diciendo la norma, qué es lo que está bien, y dejar de discutir. Miren, esto es como cuando hay una contienda, y voy a decir algo que es muy cotidiano, ¿no? Que hacemos los abogados. El alimento o el régimen de visita. Cuando hay conflicto entre padres, ¿no? Por alimento o régimen de visita, los jueces dictan una sentencia y dicen, usted le tiene que pasar tanto dinero y las visitas son lunes, miércoles y viernes, tal día. ¿Sabe cuándo funciona eso, Lacho? Cuando la gente se pone de acuerdo. Claro. La letra fría de la ley no soluciona esas cuestiones. Y acá, como pueblo de federación, tratando una problemática tan importante como es la política de vivienda, el camino más corto, el más fuerte, el más sólido, es que nos pongamos de acuerdo. La clase dirigente se tiene que poner de acuerdo. Miren, muchachos, fallamos acá. Bueno, vamos a corregirlo acá y políticamente, la solución es política, no es judicial. La última y cortita porque ya está Juan Araceli y hay un oyente que también... Bravo, hoy podría publicar, no el listado de las 50, el listado general de esa actualización que han hecho, porque en una de esas se publica ese listado y en una de esas los 50 están adentro, o la gran mayoría están adentro, y se terminaría la discusión. No, según la disposición, no. No, no se podría, no. No, o sea... Pero vos no estás adjudicando, ¿eh? No sería válido. Pero no estás adjudicando, vos estás informando cómo quedó actualizado el listado. Como poder podría, pero no sería válido. Hay una orden judicial que dice que no puede hacerlo. No tendría validez jurídica. Ni siquiera sin apuntar a las 50, por ejemplo, hacerlo genéricamente. Señores, se actualizó y así están las cosas. Está bien, pero esto es una acotación. Digo, puedes llegar a ser algo salomónico también. Sí, pero es claro lo que dice la justicia, lo que dice ayer, ¿no? No, 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 no. Lo sorteó y no presenté la lista. Ninguna. Hoy no hay ninguna lista. Hoy no hay ninguna. Ahora, contestándole a Mauri, yo creo que eso generaría un conflicto. Y sí, porque yo creo que a la gente hay que llegarle con una solución, no plantearle cuál es. Decirle la solución. Acá hay una norma. No hay muchas interpretaciones, digamos. Hay una norma que dice cómo se hace, comparar el listado, si está bien hecho o no está bien hecho. Después, si vos me decís, es discutible si el gobierno anterior, o sea, no es su gobierno. Bueno, ahora, la gente quiere una solución, no una discusión política. Por eso, por eso, por eso. Hay que pensar en lo que viene y no tanto en responsabilidad. Bueno, espero haya servido el aporte. Bueno, gracias Andrés. No, gracias a vos. Gracias Andrés. Lo bueno de Pesolani tiene una claridad. Primero,